Gracias, en Estudios Televidentes Diable, ¿cómo habla Televisión Digital? Los médicos en el hospital, doctor Mario Catarino Rivas, han iniciado ya las asambleas informativas a partir de este momento. Converso con el doctor Oscar Sánchez, delegado, presidente, delegado del Colegio Médico en la zona norte. Doctor, ¿se han iniciado ya a partir de hoy estas asambleas informativas? Muy buenos días a nuestra teleaudiencia, buenos días a los estudios. Sí, efectivamente, la semana anterior se tuvo una reunión de emergencia, digámoslo de esa manera, con la doctora Zoyapa Figueroa, la que nos visitó a nuestro hospital, en la cual nos hizo saber de que se había aprobado, ¿verdad? Y una aprobación que salió publicada en la Gaceta, que es un PCML 003-2020, en el cual se le otorga poderes a una comisión interventora, la cual vendrá a tomar posesión de nuestro hospital con plenos poderes, ¿verdad? Ella para poder ejercer cualquier acción en el hospital. Obviamente sabemos que el hospital necesita, pero creemos que no es la solución. La Secretaría de Salud Pública debe tomar su rol activo, que es un rol constitucional, que es la que debe de gerenciar y administrar los hospitales públicos y no una comisión interventora. ¿No están de acuerdo? Porque algunos compañeros suyos de su gremio dicen que esta comisión vendría con todos los poderes a tomar decisiones y acciones que no beneficiarían en nada. Claro, porque mire, aquí lo podemos ver de dos ámbitos, el ámbito laboral y el ámbito social, que esto puede conllevar. Porque el primero, el laboral, es la inestabilidad que puede causar esto, sobre todo en los colegas. Aquí, mire, aquí tenemos colegas que tienen 15, 12, 18 años de laborar por contrato. Entonces, esos colegas que tienen esa modalidad de trabajo, no solo en el gremio médico, sino que en el gremio de profesionales de enfermería, en las enfermeras auxiliares, quizás en todo el personal que labora en la institución, en el marco de salud. Entonces, eso puede vulnerar sus derechos laborales. Y el otro elemento, que en ese mismo decreto, le da plenos poderes para que esa comisión pueda contratar o subrogar servicios, de los cuales el hospital carece. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, ninguna institución privada va a venir aquí a ofrecer de gratis cualquier examen, cualquier estudio que el hospital no lo tenga. Entonces, ese es el problema. Porque entonces, quien afecta es a la población, que aún así, hay exámenes que aquí no los estamos haciendo por falta de reactivos, por falta de cualquier otra cosa. Y es el paciente el que le toca pagar estos servicios. Entonces, están vulnerando un derecho que es constitucional. Bueno, muchas gracias, doctor. Cuando televidentes de todo el país también han convocado a las enfermeras y a los sindicatos que también estarían apoyando estas acciones por parte del Colegio Médico acá en San Pedro Sula, con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.